El Estado no es solamente para discutir algunas cositas, las transnacionales siguen vivas. Yo quiero el Mercosur, quiero el CETO, la unidad latinoamericana, porque gracias a esa unidad, a esa que olfateamos cuando estaba Lula, cuando estaba Tabaré, cuando estaba Chávez, cuando avanzábamos y avanzábamos con Evo, realmente en una perspectiva espectacular. Sentíamos que estábamos avanzando y de repente hoy vemos que hay presidentes que se pelean más que nunca. Están defendidos para eso otras cosas. Todos dicen que sea Mercosur, pero no abren las puertas a la democratización. ¿Queremos un Mercosur? Claro que queremos. ¿Queremos una unidad latinoamericana? Claro que queremos. Pero queremos que no solamente haya libertad de libre tránsito para los capitales, sino que haya libre tránsito para los pueblos hermanados y la organización popular para transformar Latinoamérica. Hoy más que nunca tenemos que animarnos a enfrentarse lo que viene, el futuro. Basta de discutir lo que pasó. ¿Qué es lo que tiene el futuro? Y el futuro es quien se lleva. Yo he hablado de mi país para no ofender a nadie. Porque eso lo aprendí en Latinoamérica. Si uno puede hablar de su país lo que quiere, aunque sea igual que el otro, pero no importa. Eso es así de simple. En mi país hay cinco rentas. La sojera, la hitícula, la petrolera, la minera y la financiera. Cinco rentas. Concentran y tranquilizan. Se están llevando de nuestra perspectiva. Y vienen por más, ¿eh? Vienen no solamente por las rentas, sino por nuestras vidas. Y para eso necesitamos a los trabajadores, al pueblo, a los gobiernos, a la democratización. A no tenerle miedo a la democracia. No hay que tenerle miedo a la tensión ni a la democracia. Compañeras y compañeros, entendemos que debe darse un análisis y nuevo impulso a la negociación colectiva en el sector público para mejorar su calidad y su eficacia. Refiero concretamente a, primero, el papel vinculante que debe tener el Consejo Superior de Negociación Colectiva del sector. Segundo, mejoras jurídicas que prevengan y resuelvan la conflictividad dando más estabilidad a estas relaciones. Tercero, discusión franca de las asimetrías dentro de la Administración Central. Cuarto, profundización en la capacitación y formación profesional de los funcionarios estatales. Quinto, el cumplimiento de determinadas metas de calidad prefijadas que redunde directamente en el salario, etc. Si es que nos toca gobernar, daremos nuevos pasos en lo que tiene que ver con la herramienta de la negociación colectiva en el sector público y en la dignificación integral de la función y en la dignificación integral de la función y el funcionario público. Teniendo siempre presente que ello no es un fin en sí mismo, sino que sus buenos resultados han de expresarse en mejoras también tangibles para el conjunto de la sociedad. Es necesario mejorar el salario, pero también es necesario mejorar la calidad del empleo, del trabajo y además mejorar los bienes y servicios públicos a los que todas las personas tienen derechos. En estos temas no se puede ser insensible, pero hay que ser sensato. Vaya entonces, compañeras y compañeros, desafío que compartimos. ¡Gracias! ¡Gracias!